¡Suscríbete al canal! Escucha, voces. Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan arriba del muro. ¡Mierda! Acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. ¡Mierda! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Watcher! ¡The target thrust! ¡He's on the move! ¡We're pursuing! ¡Colonel, that's not advisable! ¡You have no authority or assets in the area! ¡I know! ¡Just keep pushing FBI and contact local PD! ¡Out! ¡Rolfo, usa las escaleras! ¡Ándale! ¡Echazo en ojo! ¡Negativo! ¡Se fue corriendo! ¡Ya! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Órale! ¡Ah! ¡El cartel lo va a llevar a la sala de seguridad en el pueblo! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Entendido! ¡Hassan tiene más amigos aquí que nosotros! ¡Está atento! ¡Muchas personas! ¡Ah! ¡Incredible! ¡Es que te matas, gringo! ¡Entonces retrocede! ¡Muchas personas! ¡Ya! ¡Muchas personas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas personas! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gómez hold up these are her guys hard to tell you boys apart from cartel oh Entra, yo me encargo de la parte de afuera. Oye, muévete. Tenemos acorralados a San. Por favor, no entra. Te voy a dar la salida. Entra. ¡Yervo, policía! ¡No disparen! ¡No disparen! Cuidado con los enemigos. Vamos para el segundo piso. Vamos para el segundo piso. ¡Burn everything! ¿No, where am I? ¡A la terrorista, Ben-Diggo! ¡I'm a soldier! ¡And I'm here to fight! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Víctor 2, este es uno uno. Despliega humo. Estamos mudando a la exterior. Lanzando granada de humo. ¿What's your family, Alejandro? I keep that a secret, hermano. Protect them. We have concealment. Let's move. Con eso. This is where they were hiding us on. They're resistance. Todos los equipos listos para contención. Preparate para venir brecha. ¡Avanza, avanza! Esperado. ¡Azán! ¡Second deck! ¡Sí, vamos! ¡Let's move upstairs and get us on! ¡Gracias! ¡Aquí estáis! ¡Move in! Secure the room, I'll cover. Clear, no Hassan. Los dos Víctor, el edificio blanco está seguro negativo con Hassan. Entendido. He must have moved them. When? Peacently. Kurtz Force, that's his flag. He was here. Ali Hadar's intel was good. Comandante, el ejército está aquí. America. Wilson. The Army. No reinforcements. Negativo. 03-03-0 area. Entendido. No. What are we doing? No. 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 Let them get close. Awe! What's up? Ge tem o aque! No! Awe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Copy! ¡On me! ¡We have to jump here! ¡We made that! ¡That's not a working man! ¡We're too Alejandro! ¡So, push forward! ¡Ordríguez, keep working the radio! ¡The rest of you watch for snipers! Use a ledge. There will be a way up the mountain. Go anything. They're out there. Leave me. You'll have to jump down, so... We need to get to the river. Found it! Escucha. Yeah. See? Get to a firing position. Thank you by surprise. Which way is the bridge? Straight ahead. Past the area. Try and guide south. I'll have to get through them. What do you suppose!!! How old are we? 甚麼? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se mueve. ¡Exactly! ¡Así se mueve casi a todo! ¡Sapres us! ¡ getanizo! Muy bien, mate. El ejército está nosotra. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la de la final! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete! 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 Vehicles on the bridge, they're not armed! Army, lift your cover! They have to hold here and get extraction. Captain, get against that armor! ¡Suscríbete! 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 ¡No se arregudnate! Felt enemy to the door near the deck. ¡Suscríbete! ¡Muchas de verlos! ¡Suscríbete, hermano! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nos tenemos un vehículo para exil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos un posible hit en Hassan! ¡Vamos a dos kilómetros hacia abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Load in! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabesž´¡y veloz con su